Como es lógico, quieren cada uno de ellos que visite su casa y que pueda... Claro, que vea su cuadro de situación, exactamente. Claro, que pueda observarlo. Había, Gonzalo, una imagen bastante impresionante horas atrás en donde quedaba una casa en pie, en donde una persona se negaba a abandonarla, quedaba su casa prácticamente al borde del vacío, incluso su casa había sido parcialmente dañada. No sería de extrañar que fuera esa la casa que quiere ver, pero claro, todos tratan de acercar su inquietud, todos quieren ver, hacerle ver a la Presidenta de la Nación, ya que se ha acercado hasta allí, cuál es su cuadro de situación y pedir la ayuda que corresponde, que para eso va acompañada de otros funcionarios, ¿verdad? Y esperemos, José Antonio, que no sea esa la casa que elijan para ver, porque la realidad es que si toda esta gente se acerca a esta casa va a ser muy complicado. Mirá, vamos a pedirle a los chicos del móvil, a nuestros compañeros, que por favor, con la cámara, les mostremos cuál es esa casa para que ustedes puedan darse cuenta. Ojalá que no sea esta la casa, José Antonio, porque si toda esta gente, se sube a esa cornisa, puede ser muy, pero muy peligroso. De hecho, esta mañana la recorrimos la casa con nuestros compañeros. La realidad es que quien vive ahí es un hombre de 45 años, que en una mezcla de inconsciencia y quizás estar confungido y dolorido por lo que le pasó, no quiere retirarse porque nos decía, es la casa donde viví toda mi vida, donde vivieron mis padres, hace ya más de 60 años que esta casa está en pie y no la voy a abandonar. Claro, estaba con su hijo de 6 años cuando uno le pregunta por el nene, bueno, cómo va a ser para poder mantener una medida de seguridad en el marco de tanto peligro. El hombre dice, bueno, acá todos sabemos cómo manejarnos, conocemos muy bien este río, pero bueno, la verdad es que no la abandonó la casa y sigue allí, aunque seguramente en este momento está intentando, como todos, pedirle a la Presidenta que se acerque a su domicilio. Sí, además en semejante cuadro de situación. Bueno, hoy hace ya algunas horas... Sí. Tengo que dejarte por un momento, tenemos otra imagen en vivo, hay una reunión política importante... Tengo que dejarte por un momento,